Bueno, ya dos semanas de trabajo, ¿no? Dos semanas de trabajo y por suerte muy bien, la respuesta de la gente ha sido fantástica. Y bueno, acá estamos, bien, re bien, contentos. Más allá de la excelente respuesta del público, ustedes están pensando permanentemente en mejorar los precios, así que hay unas ofertas muy interesantes. Sí, casualmente ahora hay nuevas ofertas, si querés te las digo. Luego, la costeleta de cerdo, el kilo está a 99, bueno, ya estaba. La caja de hamburguesa Swift, la parrillera, la más gordita, la más linda, 199 por 12 hamburguesas. La formita de pollo está a 119 el kilo. Ahí entraron nuevos productos, que son hamburguesas de pescado de río, a 99 pesos el kilo. Y también hamburguesa de pescado de río con espinaca, también a 99 pesos el kilo. Ensalada jardinera, 59 pesos el kilo. Y las formitas de merluza, a 99 pesos el kilo. Bueno, la verdad que todo muy bueno. Además hay variedad, vemos que no solamente por ahí resulta atractivo el pescado, sino que hay mucha mezcla de verduras. Claro, también es ideal para los chicos, porque las formitas de merluza, de pollo, es como que visualmente atraen más a los chicos. Y es pollo o merluza también mezclado con vegetales. Y son muy ricas. Bueno, ¿te gustaría aprovechar a mencionar los horarios de atención y las formas de pago que tienen? Bueno, los horarios de atención son de lunes a sábados, de 9 a 14 horas, y de 17 a 22. Y los domingos y feriados, de 10 de la mañana a 13, y de 18 a 22. Bueno, vemos que tienen carnes crudas, carnes, digamos hamburguesas de carne, hay un sector roticería, o sea que es muy abarcativo. No, sí, hay mucha variedad de cosas y todo para facilitar la cocina. Claro que sí. Bueno, contando también un poquito la preferencia del público, desde que han llegado, ¿cuál es? Y te digo que en general prueban todo, claro, prueban todo. Vienen, miran, buscan, y lo más importante es que vuelven, ¿viste? Y me dicen, nos dicen que les gustan los productos. Y también aprovechar las ofertas, porque hay ofertas de más de 2 kilos de vegetales o de formitas que tienen un descuento. No, la verdad que la respuesta ha sido fantástica. Bueno, tenemos los mejores comentarios y ya hemos probado hamburguesas y otros elementos más. Así que felicitarlos por esta apuesta y que sigan creciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y gracias al público, a la gente que viene.